Hola chicos, vamos a hablar de cómo añadir una cuenta bancaria a tu Venmo. Primero empezaremos en la pestaña Yo, que está en la esquina inferior derecha. Desde ahí, irás a la esquina superior derecha donde hay un icono de configuración. Haz clic en él. Verás los métodos de pago. Haz clic en ellos. Una vez que se cargue, verás añadir una tarjeta bancaria. Harás clic en eso, tienes tus opciones aquí. Sí. Queremos añadir una cuenta bancaria, así que haremos clic en Banco. Hay verificación bancaria instantánea que usted puede ir a través de lo que es más fácil o verificar el banco manualmente. Creo que es más seguro para verificar el banco manualmente. Aquí vamos a tener que poner en nuestro número de ruta, nuestro número de cuenta y confirmar la cuenta. Después de que usted va a guardar y continuar y que vinculará sus cuentas bancarias. Y.